Aparentemente eras tan feliz Que yo no me atrevía ni a pensarte Muchos me dijeron que encontraste al fin Aquella otra mitad que un día soñaste Evidentemente solo fue un error Aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo no se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda No se que mentira le digas Si tu sabes que al llegar Aún te tienda el corazón Aparentemente tu le quieres Tu le amas Pero si esta casa hablara Le diría lo contrario Aparentemente estas ganas De tocarnos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente si hoy te abrazas a mi Y es que a tanto a él No eres feliz Aparentemente debemos seguir El juego que hoy la vida nos depara Nada remediams Con ponerle fin A esta relación que nos encanta Evidentemente 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 todo fue un error Aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo no se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda No se como diablos Te le hará Si a la hora que te vas Yo me quedo con tu amor Aparentemente tu le quieres Tu le amas Pero si esta casa hablara Le diría lo contrario Aparentemente estas ganas De tocarnos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente si hoy te abrazas a mi Es que junto a él no eres feliz Aparentemente tu le quieres Tu le amas Pero no eres feliz Fueron muchos los que me dijeron Que te sentías feliz Aparentemente tu le quieres Tu le amas Pero no eres feliz Ese brillo en tu mirada a mi me dice Que las cosas no son así Aparentemente tu le quieres Tu le amas Pero no eres feliz Estas ganas de tocarnos De sentirnos La queremos revivir Música Aparentemente tu le quieres Tu le amas Pero no eres feliz Pero no eres feliz Nada remediamos Y esta relación Hoy le ponemos fin Aparentemente tu le quieres Tu le amas Tu le amas Pero no eres feliz Juntos debemos seguir La vida lo hizo así Aparentemente tu le quieres Tu le amas Pero no eres feliz Si hoy te abrazas a mi Es que junto a él no eres feliz 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 Pero no eres feliz Y esa relación No eres feliz Norvais